Detractores y simpatizantes del presidente Evo Morales se enfrentaron en medio de la incertidumbre electoral en Bolivia. Hasta el hotel en La Paz, donde se realiza el cómputo de actas, llegaron ambos grupos, los simpatizantes de Morales para apoyarle y los opositores para protestar por un supuesto fraude que beneficiaría al presidente. La policía tuvo que intervenir. La difusión por parte del Tribunal Supremo Electoral de un resultado preliminar no oficial que da al presidente la victoria en primera vuelta desató las protestas. Este conteo otorga a Evo Morales el 46,85% de los votos frente al 36,74% del candidato opositor Carlos Mesa. Sin embargo, el recuento oficial todavía está al 63,1%. El cómputo prosigue en el hotel en medio de manifestaciones dentro de la sala y en el exterior. La policía emplea material antidisturbios para repeler el lanzamiento de piedras y evitar más choques entre simpatizantes y detractores del presidente.